La fuerte acusación que sacude al estudio de Masterchef Argentina, a un paso del final. Las redes sociales estallaron y cientos de cibernautas aseguran que hubo fraude en el reality. Rodrigo Salcedo quedó eliminado de la gran final de Masterchef Argentina, el exitoso reality que lleva adelante Wanda Nara en la pantalla de TLF. Cabe mencionar que los flamantes finalistas del ciclo de comidas son el mexicano, Rodolfo Vera Calderón, y Estefanía Erlein. La reciente eliminación del joven bioquímico generó un gran revuelo y se pudo apreciar a muchos cibernautas muy indignados. En el momento de despedir al concursante del reality gastronómico, Donato de Santis manifestó, sos un tipo al que difícilmente voy a olvidar porque me encanta tu espíritu. Todo te emociona. Así que por eso te felicito y muchísimas gracias, te quiero un montón, por su parte, Damián Betular, uno de los jurados estrella de Masterchef Argentina, le dedicó unas emotivas palabras a Rodrigo Salcedo. Estoy muy contento de haberte conocido y me alegra mucho que te vayas contento, esa es la misión que tenemos los tres, que te vayas contento y con un montón de cosas que aprendiste y que aprendimos nosotros de vos. Gracias, Rodri, comentó, algo conmovido, Damián Betular en, Masterchef Argentina. Acto seguido, Germán Martitelli, uno de los jurados más rigurosos del ciclo de Telefe, manifestó, Rodrigo, desde aquel primer día que te vimos dije bueno, este pibe tiene algo particular. Tienes un trabajo que es maravilloso y me parece que esta experiencia no te la olvidas más, así que no te vamos a olvidar y estaremos acá para vos cada vez que lo necesites. Gracias. La eliminación de Rodrigo Salcedo hizo que muchos usuarios de Twitter apuntaran contra la producción de, Masterchef Argentina, y pidieron que se haga un apagón para el final del certamen. En la mayoría de los comentarios se pueden apreciar un gran enojo de los fanáticos de Loyalty, ya que consideran que es una injusticia de que Rodrigo Salcedo se pierda la final luego mano a mano que tuvo con Estefanía Erlein. Entre los mensajes que escribieron los seguidores de, Masterchef Argentina, se puede leer, apagón a la final de a Masterchef Argentina. No hay que darle ni un punto de rating, fue un robo a mano armada, ni munearon a Rodrigo en cada programa, toda la evolución que tuvo, el buen compañerismo para que gane, alguien que fue eliminada y volvió a ingresar y uno que se la pasó haciendo sopas. No puedo más, le robaron la final al que se la merecía más que nadie. Juan Danara se despidió de Rodrigo. Al conocerse la salida de Rodrigo Salcedo de, Masterchef Argentina, Juan Danara le dedicó unas bellas palabras al joven. En este sentido, la conductora expresó, bueno, Rodrigo, creo que lo que más te caracteriza y quiero destacar de vos es que hace poco tiempo el mundo pasó por una pandemia y pudimos salir adelante por gente como vos. Después acá conocimos a un Rodrigo, nos hiciste divertir y generaste algo muy lindo. Sos auténtico y te quiero dar un abrazo y espero que te dé mucha suerte para todo lo que encamines en tu vida, indicó Juan Danara en el aire de Telefe. Gracias. Gracias. Gracias.